Música Hola que tal, buenas tardes, esto es La Mesa, una coproducción de TV5 y www.estereopueblo.com El programa tradicional que tenemos en internet se va ahora a la televisión por cable Agradecemos a TV5 de TV Radio Occidente por brindarnos esta oportunidad Saludo con todo el gusto del mundo a mi compañero y amigo desde hace casi 8 o 9 meses en la mesa Arturo Ochoa, Arturo buenas noches ¿Qué tal mi estimado Huicho? Gusto en saludarlos, gracias a nuestros amigos que nos acompañan a través de TV5 Y también saludos allá en su casa en el monitor a través de www.estereopueblo.com Y esto es La Mesa y efectivamente José Luis vamos a poner varios puntos sobre La Mesa Para eso tenemos al profesor Luis Bautista Rodríguez Quien fue uno de los tres candidatos a la presidencia del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Jiquilpan Junto a él y junto a nuestro compañero Arturo y junto a nuestros dos invitados que estamos todavía esperando Trataremos de definir hacia dónde va el PRD en el municipio de Jiquilpan Profesor, muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes Buenas tardes José Luis, no al contrario, gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder Dar a conocer a todos los militantes y simpatizantes de nuestro partido Por la situación que prevalece después de estas elecciones que se realizaron el día 7 del mes presente Justamente profesor, en este tema, en este tenor, en qué estado se encuentra esto El día 7 de abril se da el proceso interno de elección Queremos saber a la fecha, hay o no hay presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD Esto entendiendo que si lo hay es con toda la legalidad Si no lo hay, me imagino que hay algún tipo de proceso por parte de quienes en su momento decidieron retirarse de esta contienda Sí, mira José Luis, el proceso que hemos venido siguiendo así a grandes pasos ha sido el siguiente Después de que los compañeros de la planilla 3 y los compañeros que me acompañaban en la fórmula Junto con otras gentes destacadas, líderes de nuestro partido Nos hicieron notar la forma en que venía desempeñándose la planilla 2 Se decidió que pudiésemos solicitar la cancelación de la elección Que se suspendiera hasta que hubiese las condiciones mínimas necesarias Para que se pudiera llevar esta elección tal y como lo marcan nuestros estatutos En un clima de equidad, básicamente, entre otros preceptos que manejan nuestros estatutos No pudimos lograr ese objetivo Nos dijeron que era sumamente complicado Que preferible que pudiéramos integrar Documentar todas las irregularidades que estuviera cometiendo la planilla referida Y que en su momento se impugnara Eso, en términos generales, a los compañeros de ambas planillas No nos parecía factible desde el punto de vista tan complicado De llevar a cabo una anulación o una rectificación en el resultado Si es que fuera así Y además de que nos sentíamos sumamente agraviados ambos Acuérdense que cuando se lleva a cabo ya una elección Si somos tres contendientes Entonces alguien queda en segundo lugar Y normalmente el que queda en tercero ya ni siquiera tiene deseos de impugnar Y afortunadamente entre el doctor Lucio La planilla que él formó junto con la de nosotros Que era la planilla 3 Creo que logramos hacer un bloque Que pudiera De tajo cortar esta serie de situaciones Que bueno, para nadie es desconocida Que desde hace ya mucho tiempo Se busca la inducción del voto En casi todo tipo de elecciones Pero sin embargo al interior de nuestro partido Sobre todo Ahí quiero hacer énfasis En la elección de presidente de comité Nunca había sucedido que yo recuerde Es algo tan simple Si lo queremos hacer de manera muy objetiva Como cuando nosotros como profesores En una escuela convocamos En alguna comisión que nos toca A que se haga la elección De la sociedad de alumnos Si siempre se permiten que En la promoción que están haciendo Pues se entregue un cuaderno A lo mejor un folder, un lápiz Como una forma de promocionar Lo que está permitido dentro de las reglas De la convocatoria Sin embargo cuando se hace por ejemplo La elección de un jefe de grupo Pues ahí no hay Nada de De cosas que estar repartiendo En ese sentido nosotros Nos vimos en una desventaja muy complicada Después de que no se logró Que se anulara la elección Nosotros decidimos entonces De manera conjunta Las dos planillas Retirarnos del proceso Y en su momento Estamos haciendo La solicitud Un recurso Para que la elección Sea cancelada ¿En qué momento profesor Fue cuando se dieron cuenta Que efectivamente No había las condiciones necesarias Para llevar una elección limpia? ¿24 horas antes? ¿48 horas antes? ¿O el mismo día de la elección? Miren Nosotros dimos cuenta Prácticamente Desde el inicio de la campaña Desde el día 16 De marzo Nosotros sabíamos Que la Inducción del voto Por parte de la planilla 2 Venía Ya fraguándose Cargada como se dice Efectivamente Teníamos Claras evidencias De que iba a ser así Sin embargo El día 19 De marzo Tres días después De iniciada la campaña Nosotros Tuvimos un acercamiento En Morelia Convocados Por el Comité Estatal Para Buscar la manera De llegar a una candidatura De unidad Siempre este tipo De elecciones Luego Dejan un Mal sabor De boca Y A veces Incluso fracturas En nuestro partido Entonces En aras De que Pudiera Lograrse Una Planilla de unidad Porque Ese Encuentro En la ciudad de Morelia Fue muy cordial Entre los tres Se quedó En que Se iba a poder Insistir Puesto que Ese día No se llegó A ningún Acuerdo Sin embargo La Mesa política Quedó Integrada Con compromiso De continuar Y estuvimos Haciendo Todo lo Lo posible Pese a que Ya veíamos La La situación Complicada De la Inducción Del voto De estar Buscando Una alternativa Que nos permitiera Pues que Lo que Venía sucediendo Al interior Del partido No No llegara A Ventilarse Porque la verdad Que es una situación Penosa para Nuestros Militantes Y Una Arma Que Luego Los Partidos Políticos Que son Adversarios Pues con toda Razón Utilizan Entonces Era Era un poco La idea De que Pudiésemos Llegar A una Candidatura De unidad Y Siempre Estuvo Ese Tema Muy En Un punto Cercano Digamos A que A que se diera Eso nos Nos hizo que Igual Estuviésemos Con la esperanza El doctor Lucio Sobre todo Y un servidor De que Tarde o temprano La La gente Los integrantes Mejor dicho De la planilla Dos Iban A caer En la Cuenta De que Era lo Mejor Para Para El partido Sin embargo Pues no sucedió Así Nos fuimos Hasta Prácticamente Cuatro Días Antes De la Elección Fue cuando Se hizo El documento Se reunieron O nos Reunimos Las dos Planillas Con Expresidentes Municipales Y Expresidentes Del partido Militantes Fundadores Y Todos Coincidían En que No había Condiciones Que esto Definitivamente Debería Pararse Se hizo Un documento Que Se presentó Si mal No recuerdo El jueves Antes De la elección En Zamora Directamente Estuvimos Reunidos Ahí Con El presidente Del partido El licenciado Báez Y Se logra Prácticamente Un acuerdo Ahí En donde Pues Toda esta Situación De Inducción Del voto Pasaba A ser Una situación Que de alguna Manera No No sería Ventilada Como Como se ha venido Dándonos Claro Profesor Bueno Para Para la gente Que no se Ve Y no se Escucha Hay que hacer Una aclaración Evidentemente Se invitó También al señor Gerardo Yoki Quien Encabezaba La planilla Número 2 Se le giró El oficio De invitación Tenemos El acoso De su oficina Del día De ayer A las Trece Trece Horas Entiendo Por parte De nuestra Producción Que nos Ha cancelado No entendemos El porqué Sin embargo Bueno Nuestro compromiso Eso es Llevar A usted Lo que Está Ocurriendo Vamos Entiendo A un Vamos Tenemos Tiempo Tenemos Tiempo Todavía Profesor Me queda Una Espinita De lo que Acabas De comentar Se reunieron En Zamora Con Víctor Baez Ceja Quien Después Del proceso Electoral Del proceso Interno Sale A declarar A los medios De comunicación Estatales Y regionales Que todo Ha sido Tranquilidad Que todo En Santa Paz Que lo Que restaba Por resolver En el Estado Era Solamente Por cuestión De que Había faltado Papelería Electoral En algunos Casos Se habían Robado Algunas Urnas Y Como Entonces Puede Podemos Entender Este Proceso Porque Evidentemente Hubo Fracturas Al interior Del PRD De Jiquilpan Hubo Bueno Por lo que Estás señalando Y que Entiendo Lo argumentaron Ante Víctor Baez Esta suerte De dispendio De recursos Para una elección Que se realizaba Hasta hace Algunos años Prácticamente A mano Alzada En las Asambleas Municipales ¿Qué es Lo que Ha llevado Al PRD A esta Clase De prácticas Que bueno Yo recuerdo Eran Parte del Discurso Cuando el PRD Era Oposición Sí Mira José Luis Yo creo que Hasta cierto punto De alguna Forma Somos También nosotros Corresponsables De que El licenciado Víctor Baez No Hubiese podido Lograr Ante las instancias Correspondientes Del partido Que se pudiera Suspender La elección Nosotros Cuando llevamos Ese escrito De solicitud Por parte De las personas Que ya Comenté Que estuvimos En una reunión Previa Era Era un poco Un poco Tarde Porque el jueves Prácticamente Estábamos A Tres días De la elección Y Creo que Una de las cosas Que Nos hizo Confiar En que no se le Diera Mucho seguimiento A ese documento Fue Fue el hecho De que Prácticamente Se llega A un acuerdo Un acuerdo Que se quedó De firmar Al día Al día Siguiente El viernes Con el doctor Lucio Y un servidor Estuvimos esperando A Gerardo A que estuviese Para firmar El documento Y Pues de alguna Manera Se Lograba La unidad Por así decirlo Después De las reuniones En Zamora Entonces Yo creo que La declaración Del presidente De nuestro partido Fue en el sentido Que Las elecciones Finalmente Se llevaron En paz La planilla Del doctor Lucio Y la de un servidor Pudiese Pudiésemos Haber Intentado No dejar Que se instalara La elección Entonces Yo creo que En el sentido De que De que se lleva En paz El proceso No se me hace Del todo Incorrecto Que lo haya Planteado El partido Yo creo que La elección Aquí mismo Se llevó En paz Con inconformidad De dos planillas Eso sí Tendríamos que Puntualizar Vamos Vamos a un corte Comercial Rápidamente Regresamos Danos Danos un minuto Para ver Si Lucio Responde Si no Pues también Aquí está También El oficio De Lucio Si Si está Bien Y Señoras y señores Regresamos Vamos ya A ver Señoras y señores Regresamos Ya Estás A través De TV5 También A través De internet www.estereopueblo.com Esto es Su programa La mesa Donde estamos Hablando Los destinos Hacia donde Va Caminando El PRD Donde Si está Realmente La población Que simpatiza Con este partido Político Satisfecho Con lo que Ocurrió En las pasadas Elecciones Del 7 De abril Si no tengo Si no me equivoco Profesor A la vista De todo el mundo Y conociendo Lo que es El grueso De los que están Afiliados Al Sol Azteca Creo Creo que No llegó Ni a una Cuarta Parte De las Personas Que fueron A votar ¿Qué indicativo Significa Para ustedes? Pues yo creo Que No se requiere Mucha ciencia Como para Que nos demos Una idea Clara De que Un fracaso Un fracaso Absoluto Porque Si bien es cierto En este tipo De elecciones El abstencionismo Es Sumamente alto Pero No al grado Que se llegó Es decir Si Consideramos Un padrón De 2300 En números redondos Que era el último Que nos entregaron A los tres contendientes Porque luego Aparte del Dispendio Ahí De De recursos Que se utilizaron Por parte De la planilla Dos También Había Una situación Ahí Complicada En el padrón Porque gente Que Había sido Militante De toda la vida De pronto No aparecía Dentro de los Listados Entonces Parece ser Que el padrón Que Se utilizó El día De la elección Estaba Todavía Más ajustado Pero Supuestamente Nosotros Convocamos Alrededor De 2300 Personas Militantes Del partido A que votaran Si hacemos Ahí Una Simple Una simple Regla de tres Se presentó Entonces A votar Alrededor Del 22% Exacto Entonces es un Fracaso absoluto Desde mi punto De vista Y seguramente Pues eso Va Dar por Sentado De que Si De alguna Manera Se quiere Imponer Mediante Este proceso A Gerardo Como Como presidente De nuestro partido Pues la verdad Que el Soporte El peso Que La legitimidad La legalidad Y Sobre todo Sobre todo El respaldo Moral De nuestra Militancia Es muy Raquítica Claro Claro Antes Con Voy a lo siguiente A ver Se instalan Tres mesas De votación Cada una Con 750 Boletas De acuerdo Al último Conteo Que hicimos Ya Cuando había Comunidad De la elección Habían sido Utilizadas 650 Boletas Estamos hablando De un 30 32% Por ahí Así Pero La mayor Votación Se da En la Casilla Que estaba Destinada A las Comunidades Porque había Una casilla Para comunidades Y dos Para la Zona Urbana Nos decía El respaldo Moral Las Comunidades No son Digamos Parte Del grueso De la Votación Del PRD Sobre todo En los Procesos Urbanos Esto Nos decía Que tanto De acuerdo A lo que nos Dice Eran Cerca de 3 mil Integrantes En el Padrón 2 mil 300 Les dieron 2 mil 250 Boletas Estamos hablando De que A la gente No le interesó La elección Profesor O que De verdad Era Digamos Demasiado Marcado Este tipo De cuestiones Del dispendio De la Utilización De la Carreo Estaba Permitido Ustedes Habían Pactado Cuando Se establecen Las reglas De este Proceso Habían Pactado La posibilidad De movilizar Gente Mira Respecto A tu Primer Pregunta José Luis Yo creo Que La diferencia De porcentajes Que se Marcan En cuanto A la gente Que acudió A votar Y la que Se abstuvo Es En función Del Número Que nosotros Estuvimos Invitando A votar Vuelvo A repetir Es de alrededor De Dos mil Trescientos Yo no me Refería Sobre Del Veintidós Veintitrés Por ciento La La gente Que Votó Por la Planilla Dos En ese Sentido Yo creo Que si hacemos Una análisis A conciencia Se verá Que es Una cifra Muy por debajo Seguramente De la expectativa Que Que se tenía Para que votaran Yo creo Que El Punto Que Comentas De Si habíamos pactado El acarreo De ninguna manera Yo Incluso Junto con Lucio Insistimos Mucho En que Se buscara La manera De que se Instalaran Dos casillas En las Comunidades Buscar La manera De que Se acercara La casilla Lo más Posible A donde Estuviese El mayor Número De militantes Sin embargo Bueno No No se No se Aceptó Seguramente Con Con una Cierta Tendenciosidad Porque Era obvio Que Si De las Comunidades Iban a Traer Los Militantes Que quisieran Votar Por la Opción De su Preferencia Tenía una Ventaja enorme La planilla La planilla Dos en ese Sentido Por la Cuestión De que Pues la La unión Lucía de la paz Estaba respaldando la Candidatura de Gerardo Entonces seguramente Yo creo que Ellos Influyeron Fuertemente En el sentido De que No Se pudieran Desplazar Las Dos Casillas Que nosotros Proponíamos A las Comunidades Y Por otro Lado Quiero Señalar De que El Número De Militantes De De nuestro Partido Debe estar Desde mi Punto de Vista En alrededor De tres Mil Militantes Que tenían De manera Indistinta Afiliación Con una Credencial U otra No sabemos Que criterios De selección Se tomaron A nivel Central Pero Nos encontramos Con una Cantidad Grandísima De gente Que tenía Sus Sus Credenciales Desde Los Fundadores Y que No Aparecían En el Padrón Entonces Toda esa Gente Prácticamente Que también Tiene una Opinión Al interior Del Partido Pero Que no Aparecía No podía Votar Es Un Punto Más Siento En contra De haber Tenido Una Elección Con una Participación Tan Raquítica Que Lástima José Luis Que Lástima Profesor Que no Nos Acompañen Los Dos Representantes De Las Planillas Y sobre Todo Para De una Vez Por Todas Definir Que es Lo Que va A Ocurrir Con El Sol Azteca Porque Con Una Votación Como Lo Acaba De Manifestar Tan Raquítica Que En Otro Otro Punto De Vista Que Tivo Yo Le Diría Vergüenza Sobre Todo Para Toda Aquella Militancia Del Sol Azteca Que En Esta ocasión No Salieron A votar Esto Me Indica Dos Cosas Uno Que No Estaban Conforme Con la Forma Tendenciosa Que Se Estaba Llevando Para Cierto Candidato Planilla Y Dos Que Efectivamente El Sol Azteca El PRD Está Completamente Desqueguero Bajado O sea Está Quebrantado Está Desecho Hay Digamos Profesor Una Crisis De Credibilidad Interna En el PRD Esa es la Palabra Crisis ¿El PRD De Jiquilpan No le Cree Al PRD De Jiquilpan En cuanto A los Procesos Internos De Elección Yo Creo Que Es Otra La Visión Que Por lo Menos De Manera Particular Yo Tengo El Partido De Alguna Manera Ha Dado Muestra De Que Cuando Se Cohesiona Logra Victorias Fabulosas De 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 Continuidad En Que El Gobierno Sea Del Mismo Partido No Es Es Sumamente Importante Eso Creo Que Pese a Que Algunas Concepciones Por ahí De la Gente Van En El Sentido De Que Hay Una División Fuerte Al Interior Yo Creo Que Es Relativo Acuérdense Que Los Partidos De Izquierda Normalmente Se mueven En ese Tipo De Dinámicas Es decir Por Por Naturaleza Somos Los Que Nos Consideramos De De Izquierda Rebeldes Nosotros Este A veces Rayamos En Ser Intransigentes Creo Que Eso De Alguna Manera También Es Una Fortaleza Porque Cuando Toda Esta Gente Que Es Rebelde Logra Unirse En torno A Un Objetivo En Común Las Cosas No Salen Muy Bien Ahora Respecto A Nuevamente La Cuestión De La Lectura Que Le Podamos Dar A La Elección Tiene Muchas Muchas Vertientes Porque Igual Sería Arrogante De Parte De La Planilla Tres Y La De Un Servidor Decir Que Igual Todos Los Que No Votaron Estaban De Nuestro Lado Porque Eso Pudiera Ser Una Lectura Fácil Y Es decir Tuvimos Mucho Eco En La Convocatoria De Que No Se Presentaran A Votar Yo Yo Que Tendríamos Que Revisar Con Mucho Cuidado Igual A mi Me Queda Claro Que Lo Ideal Sería Hacer Una Lectura Término Medio En Donde Pensemos Que Hay Un Especie De Crisis Al Interior Del Partido Pero Acuérdense Que Las Crisis Si La Sabemos Aprovechar Se Transforman En Oportunidades Yo Creo Que Es El Momento Para Que Salgamos De Esta Crisis Fortalecidos Con Una Serie De Mentalizaciones De Que Es Lo Que Debemos Hacer Y Que No Debemos Hacer Como Partido Yo Tengo Fe En Que Pese A Esta Situación Aparentemente De Desunión Que Que Prevalece Podamos Salir Bien Librados De Esta Situación Tan Compleja Que Estamos Viviendo En El Partido ¿Por qué Es tan Complicado Para El PRD Someterse A Estos Procesos Internos Que La mayoría De Las Veces Han Significado Verdaderas Sangrías Tenemos En Puerta La Conformación De Morena Que Está Buscando Su Posibilidad De Convertirse En Partido Político Esto De Alguna Manera No Hace No Abre La Posibilidad Finalmente Morena Es Un Instituto Político Espejo Del PRD Es Básicamente La Misma Ideología Básicamente La Misma Praxis Política No Es Digamos Como Que Un Riesgo Para El PRD Someterse A Un Proceso Del Que No Tienen Total Control Cuando Morena Digamos Prácticamente Está Con Los Brazos Abiertos Si Yo Creo Que Es Correcta Tu Apreciación Sin Embargo Nosotros Tenemos Fe En Que La Gente De Nuestro Partido Es Gente De Convicción Que Tiene Los Principios De Nuestro Partido Muy Arraigados Que Sabe La Vocación Democrática Que Inspiró Su Fundación Pues La Lucha Contra Este Tipo De Prácticas Que De Hecho Es Uno De Los Motivos Por Los Que Nace El PRD Luchar Contra Este Tipo De Prácticas De Inducción Del Voto De Aprovecharse De La Necesidad De La Gente Para Prácticamente Traerla Como Un Animalito A Botar A Llenar Urnas Nacido Con Esa Idea El PRD Y Lo De Morena A mi Se me hace Que Es Otra Opción Que Espero Que Los Compañeros Del PRD Pues No Vayan A Tomarlo Como Una Idea Que Desde El Punto De Vista A La Mejor Como Se Concibe Si es Cierto Que Es Un Partido De Izquierda Que Lo Encabeza Un líder Moral Que Nosotros Respetamos Mucho Andrés Manuel López Obrador Para 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 Izquierda Es Un Caudillo Desde Mi Punto De Vista Un Líder Que Por Todos Los Lados Que Lo Veamos Tenemos Que Reconocer Su Aportación Que Ha Hecho Para 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 Democratización De Este País Entonces Nosotros Respetamos A quien Decida Que pueda Ingresar A las filas De morena Yo creo que El propósito De Morena Debería ser Enfocarse A captar Gente Que Igual Tiene Esa Inclinación Por Los Gobiernos De Izquierda Pero Que No Se Ve Reflejada En el PRD Yo Tengo Fe En Que Si Esta Crisis Continúa En El Partido Entre El Doctor Lucio Que Me Hubiera Gustado Mucho Que Estuviera Aquí Igual Que Compañero Gerardo Para Intercambiar Este Tipo De De Planteamientos Yo Creo Que Si No Se Logra Entonces Que Se Repita La Elección Es Que Se Anule Yo Creo Que El Doctor Lucio Y Un Servidor Lo Hemos Venido Platicando Estaríamos En Posibilidades De Buscar La Forma De Amortiguar Un Poco Que Se Nos Vaya A Hacer Una Desbandada De Gente Ya No Digamos A Morena Tenemos Temor De Que Sea Hacia Partidos Que Políticamente No Tienen Los Principios O Las Metas Que Como PRD Tenemos Entonces Yo Creo Que Una Forma De Amortiguar Esa Inconformidad Sería Formando Algún Alguna Alguna Algún Frente Un Movimiento Que Nos Permita Aglutinar Ese Esa Gente Y En Su Momento Ir Tomando Medidas Correctivas Para Lograr Zanjar Esta Crisis Porque Bueno Finalmente De Acuerdo A Las Reglas De La Elección De La Convocatoria Que Se Emitió Para Esta Elección Al Ganar Con Esta Cantidad De Votos Independientemente De Si Se Le Da Validez O No Se Le Da Validez De Oficial Estarían Ganando También La Planilla 2 El Consejo Político Municipal Lo Que Prácticamente Los Pondría Como Amos y Señores Del PRD En Jiquilpan Otra Cuestión Este Tengo Aquí También El Oficio Que Ayer Nos Hizo Favor De Firmarnos El Doctor Lucio Lugo Arteaga Lo Platicamos Enseguida Vámonos A un Corte Comercial Rápidamente Regresamos 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 No olviden Que Estamos A través De TV5 Y www.stereopueblo.com Esto es Los puntos sobre la mesa Ya regresamos Bien ya regresamos Esto es la mesa Una coproducción De TV5 Del grupo TV Radio Occidente Y www.stereopueblo.com .mx Nos acompaña El profesor Luis Bautista Rodríguez Quien fuera Candidato Al Comité Ejecutivo Municipal Del PRD Y comentábamos Profesor Antes del Corte Que Bueno El día De ayer Nos había Firmado El doctor Lucio Lúa El oficio De aceptación Para presentarte En este Programa Entendemos Es médico Y esto Bueno No lo hace Dueño De su Tiempo Seguramente Se le Atravesó Por ahí Alguna Contingencia Pero La cuestión Comentábamos La cuestión Del consejo Político Municipal Que también Obtienen La primera Prelatura Para Para la Integración De este Consejo Profesor En el proceso De impugnación Se incluye También El consejo Político O es nada Más En cuanto A presidente Y secretario Se incluyen Las Las dos Fórmulas Sin embargo Tenemos Entendido Que Respecto Al La fórmula Del consejo Había Todavía Una serie Más De Agravantes Como para Que Mínimo Eso Esa Se pudiese Repetir De nuevo En condiciones Vuelvo a repetir De De equidad Sin embargo No tenemos Certeza De ninguna Ninguna De las dos Sería Aventurarnos No A A decir Algo Que no Tenemos Todavía Certeza De que De que Suceda Sin embargo Bueno Pues podemos Imaginar También Un escenario En el que Se Quiera Legitimar La elección Contra toda La opinión De la De la mayoría De la gente Que tuvo contacto Con ella ¿No? Yo creo que Si ustedes Escuchan A La mayoría De la gente Que Ha vivido Este tipo De procesos Coinciden Con nosotros En el sentido De que Lo ideal Sería Que esta elección Se Pudiera Volver A realizar Con Condiciones De equidad Vuelvo a repetir A lo mejor Con otro tipo De mecanismos Se Utilizan Ahorita Una serie De De formas Diferentes ¿No? Mediante Asambleas Si es que no hay Condiciones Encuestas Etcétera Como bien Lo decía José Luis Yo recuerdo Que En los inicios De nuestro partido Bueno se hacían Mediante asambleas A mano alzada Poco a poco Se ha ido Perfeccionando Y Veníamos Desde mi punto De vista Desarrollando La elección Para presidente De nuestro partido En Forma Muy Transparente Muy Humilde Sencilla Con propuestas Y Hasta ahora Esta Inercia De la Inducción Del voto Llega Y se mete Al corazón De nuestro partido ¿No? Y yo creo que es también El momento De que se genere Pues un parteaguas Por lo menos Siento que el doctor Luso y un servidor Estamos Haciendo que la gente Reflexione Si este tipo de prácticas Nos lleva A algo positivo Para nuestro partido O definitivamente Nos lleva A un Colapso Que tendríamos Que revisar Como instituto Político Para tomar Las medidas Correctivas Profesor En estos términos Como lo está manejando Estamos hablando De que el PRD Está tocando Fondo En lo que le Denominamos La cuna Del PRDismo Está tocando Fondo Con todo lo que está Ocurriendo Yo no lo vería De esa manera Yo creo que Al contrario Vuelvo a repetir Las crisis Si las sabemos Aprovechar Se transforman En oportunidades Yo creo que Este tipo De prácticas Ya se venían Haciendo En otros lugares Del país Y No le había tocado Precisamente Por el respeto A Jiquilpan Que por todos lados En En cuestión Política Se le debe NER Si es bien Cierto Que En Jiquilpan Se genera Un parteaguas En la vida Nacional De alguna manera Al Al nacer El PRD En nuestro pueblo Entonces ¿Por qué También no Verlo En el sentido De que La Autocrítica La medida Correctiva No pueda Surgir En Jiquilpan Estamos hablando Entonces De una posible Transformación Completa Del instituto Político En materia De práctica Política En lo que es Propiamente La praxis No la ideología Si requiere El PRD Una refundación Vamos Se están Legitimando Acciones Que en su momento Se le cuestionaban A otros partidos El acarreo El dispendio Vamos Esta Manera De inducir El pensamiento O el sentido Del voto Es digamos La legitimación De las malas prácticas En ese sentido Profesor ¿Es necesaria Una refundación Una revolución En la práctica Política Del PRD? Pues yo creo Que Si no Una refundación Del partido Si una revisión A profundidad De este tipo De prácticas A todos Nos queda claro Vuelvo a repetir Hace rato Yo lo señalé De que El partido Nace Para combatir Este tipo De prácticas Entonces No podemos Quedarnos De brazos Cruzados Cuando estábamos Viendo Que lo que Criticábamos En nuestros Adversarios Está penetrando De mayor intensidad En nuestro propio Instituto Político Entonces yo Si creo Que se debe De revisar Y Buscar la manera De que se tomen Las medidas Que sean necesarias Para Corregir este tipo De situaciones Yo creo Que en esta vida Todo lo que uno hace Tiene una consecuencia Seguramente Gerardo Va a quedar Marcado Para toda su vida Porque Un joven Que era Una esperanza Para nuestro partido Tuvo que verse Envuelto En esta Situación Tan complicada Y Creo Vuelvo a repetir Que es una oportunidad Para que todos Reflexionemos En este sentido Y yo No necesariamente Lo vería Como una Crisis De tipo Tan catastrófica Como para que Pudiésemos Decir Bueno esto Nos va a ocasionar Una fractura Tan grave Que Igual La mayoría De los militantes Del PRD Pudieran Ver una opción En Morena O en otros partidos Yo no creo Que llegue A esas dimensiones Jiquilpan Es un pueblo Muy maduro Políticamente Y yo espero Que podamos Salir fortalecidos Desde su punto De vista Profesor Al mencionar Al otro Candidato Por decirlo así De cierta manera A Gerardo Que viene siendo La nueva La nueva sangre Del PRD Que contrasta Mucho Con la antigüedad Del Sol Azteca Hay una ambigüedad O si llegara A quedar Si se llegaran A cabo Nuevas elecciones Y llegara A quedar La juventud ¿Aceptaría El viejo PRD Las nuevas decisiones De la sangre Nueva Del Sol Azteca O le pondría Piedritas En el camino? Yo creo Que no es Justamente El tema Aquí la cuestión Es No es tanto Que sea Nuevo Viejo Lo que me imagino Que se está denostando En este sentido Lo que se está lamentando Es la práctica Esto es La forma Las formas No el fondo Propiamente Si bien es cierto Hay un Afán de renovación Esto tendrá Que darse De acuerdo A las formas Que se han planteado Y que han aceptado Todos los actores Políticos involucrados Es correcto Sin embargo Yo creo que si Es conveniente Ya lo había señalado En alguna otra ocasión Pero Quiero ser reiterativo Por la importancia Que reviste el tema El PRD Es un partido abierto A Cualesquiera De las Personas Joven Adulta Madura De Sexo masculino Femenino Otro Tipo de personas Que quieran acercarse Son bienvenidas Y con mayor razón Los jóvenes Sin Si no se renueva Un instituto Político Tiende a hacerse Viejo Y obsoleto Los jóvenes Siempre han sido Bienvenidos Al partido Pero Vuelvo a repetir Si son nuestra esperanza Y entonces Que por ciertas Inercias Propias del partido Los jóvenes Se presten A este tipo De situaciones Se nos hace Muy triste Y yo creo Que si se Hiciera de nuevo La elección Y Un joven Como Gerardo Ganara Porque La militancia Sin ser Inducida Con toda su libertad Porque vuelvo A repetir Es una elección Que Se debe dar De manera natural Es El partido Tiene en su presidente Una especie De símbolo moral Por eso Tiene que salir De manera Muy legítima Muy Muy sencilla Digamos Que El liderazgo Aflore De manera práctica Y si se va a promover Que sea con argumentos De una forma Que Nos permita Que La persona Que sea La dirigente De nuestro partido Sea el líder Natural Del partido En ese momento Si la gente Mira en Gerardo O cualquier otro joven Una Persona Que pueda Tener los suficientes Elementos Para Llevar A buen término A nuestro partido En el periodo Que le corresponda Bienvenidos Y Yo creo que Al contrario Sería Para que Nos sintiésemos Orgullosos De una situación De esta naturaleza Pero de la forma En como Gerardo Llega A ser el presidente De nuestro partido La verdad Nos avergüenza Y nos apena Perfecto Entonces profesor Estamos hablando Que en Semanas próximas Se sentarán Los tres A platicar Para llevar Nuevamente Las elecciones O ya no hay posibilidad Para llevarse a cabo Me permito Compartir Profesor Un documento Que nos ha hecho Llegar Gerardo Yoki Me permito Dar lectura Al texto Es de la Comisión Nacional Electoral En la que Le entregan La constancia De mayoría En cuanto A presidente Del comité Ejecutivo Municipal El documento Lo firma Sharon Janet Chanríos Presidenta De la Comisión Nacional Electoral Penélope Campos Comisionada Abraham Guillermo Flores Y otras dos Personas Que también Son comisionadas La pregunta Es aquí ¿Cómo entonces Dónde está El doble discurso? No de ustedes En cuanto a actores Sino en cuanto al PRD Como garante De un proceso Esto es Hasta donde Entendemos No me has dado Jamás Algún motivo Para dudar De tu palabra Hay un proceso De impugnación Sin embargo La Comisión Nacional Electoral Da por sentado Que esto ya Finiquitó Esto es lo que Tú nos decías Esto es Con qué Calidad moral Vamos a Decirlo así Se va a aceptar O no se va a aceptar Esta Esta constancia De mayoría Hubiéramos querido Que Gerardo Nos hubiera podido Compartir con nosotros Infelizmente Nos cancela Diez minutos Antes del programa El doctor Lucio Loa Entendemos Que por sus actividades Pudiera no estar Por lo mismo Te lo agradecemos Que hayas estado Que estés con nosotros Profesor Pero si queremos Conocer tu versión Esto es De manera legal Ya fuera de la cuestión De la práctica política O de Si hubo o no Argumentos A ustedes Le recibieron la impugnación Las instancias Partidistas Correspondientes Me imagino Y qué está pasando Qué les han dicho Porque bueno Visto esto Si es como Muy complicado Creerle A las instancias Del PRD Que son garantes De estos procesos No Si es correcto Yo creo que Estos son los procedimientos Que se siguen De manera Legal Es decir Si se está Haciendo Un Se está Tramitando Un recurso Para que la elección Sea anulada No tiene nada que ver Con el proceso Que sigue Acá Pruesto que Si La elección Se llevó a cabo Aunque sea Participando Una planilla El partido Tiene la obligación De emitir Una constancia De Esta constancia Puede ser revocada De mayoría Así es O sea Yo acuérdense Del proceso De la elección Municipal Es decir Hay una instancia Que da Una Una constancia De mayoría Eso no Contraviene A que la Otra instancia Superior Pueda revocarla Perfecto Ok Nos están diciendo Que nos vamos A un corte Que nos vamos Se nos ha acabado El tiempo Agradecemos Al profesor Luis Bautista Rodríguez Ex candidato Del Sol Azteca Al comité Directivo Municipal Le agradezco A mi compañero Oturo Ochoa De Estereopueblo.com Su servidor Y amigo José Luis Ceja Guerra Le da las gracias A usted Pero sobre todo A nuestra empresa Esto es una coproducción De Noticinco Del grupo TV Rey Y www.estereopueblo.com Arturo Gracias por habernos Acompañado Allá en casita Gracias por habernos Acompañado A través de internet Gracias profesor La verdad Por tener Valor De venir A estar Frente a estas cámaras Y micrófonos Y decir Que es lo que ocurrió Y sobre todo Que es lo que va a ocurrir Posteriormente Gracias por habernos Acompañado Y que salgamos Fortalecidos Como el PRD Se lo merece Gracias a todos Los militantes Y simpatizantes Que nos están Escuchando Y viendo Y pues los que Hicieron Hicieron Caso de nuestro Llamado En el sentido De que No nos Presentáramos A la elección Pese a que Es una situación Complicada De entender Porque el PRD Siempre ha sido Abierto a las elecciones Nos sentimos Contra Corriente En esa forma De nosotros Hacer el llamado A no acudir A las urnas Porque Es al contrario Lo que nosotros Deberíamos hacer Pero no nos quedó Otra alternativa Y Igual Estamos En la idea De que Podamos Seguir Adelante Con el Recurso Que se Está interponiendo Ante las instancias Correspondientes Y si esto No se da Buscar la manera De que el partido No se nos vaya A deshacer En las manos Perfecto Nos vemos La próxima semana Hacelo bien Hacelo bien